¡Suscríbete al canal! Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré, resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré, estoy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré, erguida frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas y los quiero invitar A que se suscriban al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa y muchas cosas más Así que lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón, acá O acá O acá This is The Voice 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 This is The Voice